Última hora, Estados Unidos despliega por primera vez misiles muy cerca de China Hace tan solo unos momentos se ha confirmado que el ejército de Estados Unidos en el Pacífico Por primera vez en la historia, desplegó un sistema de misiles en el norte de la isla filipina de Luzon Esto como parte de un ejercicio militar y todo en conjunto con las fuerzas armadas de Filipinas Es así que Estados Unidos ha desplegado misiles muy cerca de China Según un comunicado oficial, el sistema llegó a Filipinas a bordo de un avión de las fuerzas aéreas de Estados Unidos Desde Washington, en un viaje de 15 horas que cubrió unos 13 mil kilómetros Según un comunicado, Estados Unidos asegura que es un paso significativo a una asociación con Filipinas Considerado un importante aliado y uno de los más antiguos en la región ¿Por qué llama esto tanto la atención? Porque para muchos expertos, parece que Estados Unidos está moviendo sus fichas Y es que recordemos que actualmente, tanto Estados Unidos como China están peleando Para convertirse en la más grande potencia en el nuevo orden mundial Además que China quiere tomar el control de Taiwán Por el valor tan importante que tiene este país en el mundo Recordemos que Taiwán se separó de China hace años Y que ahora quiere ser una zona independiente Pero China ha dejado en claro que tarde o temprano se apoderará de Taiwán Incluso si es necesario con la fuerza Pero Estados Unidos ha mandado un mensaje claro Si China ataca a Taiwán, Estados Unidos atacará a China Es por eso que en los últimos meses, tanto China como Estados Unidos Han estado haciendo ejercicios militares en esa zona Incluso algunos realmente bastante grandes Y es en ese contexto que se acaba de informar que Estados Unidos Por primera vez en la historia, ha desplegado misiles de medio alcance En el norte de la isla Filipina de Luzón Y obviamente el objetivo sería China Ahora dime, ¿tú qué piensas? ¿Que realmente que en algún momento China y Estados Unidos podrían enfrentarse? Y si se enfrentan, ¿quién ganaría? Según expertos, perderíamos todos Pero bueno, mientras tanto, Estados Unidos sigue desplazando sus fuerzas Como intentando mostrar que todavía tiene poder Pero muchos dicen que tal vez la potencia más grande del mundo actualmente es China Ahora dime, ¿tú qué opinas?